Ahí estamos, brindole el ritmo a la mañana de desayuno americano, arriba la gente Baila Buenos Aires, Baila América, Ricardo Porte en vivo Canta y dice Me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás me imaginé Y no arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás me imaginé Y no arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Y no puedo arrepentirme de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé Y no arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás me imaginé Amiga